Música Muy buenas noches gente, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Bomberman Hero para Nintendo 64 En esta ocasión vamos a ir a la habitación del jefe número 3 Y lo más probable que a la de número 4 ¿Qué jefe nos tocará en esta ocasión? No lo sé Mientras tanto les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube Donde encontrarán mejores videos que este Y al grupo de Facebook y Twitter Y no, tú no Tú no, todo menos tú No Au Espero que solamente seas tú Muérete Muérete Este no es bueno Al lado de este weón, no hay de sueño Y no va a salir bien esta weón Ahí salió Ahí lo vi Muere Muere Ay, el láser Ay Uh, au ¿Cómo mierda querés que esquive ese láser, weón? Ya este weón está difícil Pero no tanto Es, es sensible Es sensible Yo sé que lo es Ay, lanzó el láser No me alcanza Ajá, no me alcanzó Toma, perra Muérete Muérete No se muere Es inmortal ¿De dónde va a salir ahora? ¿De aquí mismo? No, no creo Ah, sí, sí Salió de aquí mismo Toma Muere Perra Toma 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 No se muere Es inmortal Es hora de matarte de nuevo No lanzaste un misil, hijo de perra Me van a alcanzar No No va a alcanzar jamás Nunca Primero huerto Interesante Ahora salí por acá Ah, no Se fue por allá Toma Ay Láser No Ay No lo vi bien Oye Ya, pues muérete Por loco Toma 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 Perra No Perra Baraga Me salve Perfecto ¿Dónde está? No lo veo Tengo miedo Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Ya, toma Muérete Concha Tu madre Ay, no Ay, si me alcanzó Me mató Te odio Te odio No, no importa De nuevo ¿Vas a salir de aquí? Perfecto Aquí es muy cómodo que salgas De verdad Ah, no No salió de ahí Me mintió Me mentiste Te mereces la muerte por mentirme Ay, no Esto no es bueno Esto no es bueno Esto no es bueno Esto no es bueno Chapo Chapo ¿Dónde estás? Mi río Ahí está Toma Toma Láser Ay Láser Ay, yo, yo, yo Ay Ay Ay, la vi negra No le he hecho daño Ay, chucha De nuevo por allá Toma Ahí Ahí le pegué Ahí le hice daño Al menos Eso fue bueno Ya, po, asómate en otra parte Asómate por acá Cura al conche su madre Asoma por donde él quiere el hueón Ay, conche tu madre Bueno, igual le hice daño Y eso es bueno Asómate por acá A los malos A los malos Es bueno Ya, po, sal de otro lado Po, hueón, no No, me mintió Me está mintiendo el hueón A veces Ay, quiero que cachando Me está mintiendo Opa Me lanza los misiles Y al mismo Ah, este es evitable Ya, po, sale No sale Ahí está Me encanta que salga ahí Es muy sencillo Atacarte Desde Esa posición Ja, ja, ja Y Y Que tú Láser Me va a alcanzar Estúpido Invesil Saco pelotas Toma Toma Me va a atrapar De nuevo Y eso es bueno No, no No, que no ¿Dónde está? Se está hundiendo Podría atacarlo Pero me cae a la lava Y eso Creo que no es bueno Auch Aún no sale Ni ninguna parte Aquí está Salió Toma 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 Ay, el láser Lo olvidé por completo Toma Toma No se muere No le di ninguno Hijo de puta Ahí está No puedo fallar No puedo fallar Lo tengo enfrente Ay Se va a atacar Lanzar a sí mismo Y los misiles Y Ay Gajimuera ¿Dónde estás? Ya Ha sido mucho Hueveo Para matarte De nuevo Más encima Ay, el láser Te esquive Toma Muere Te loco Muere No se muere Se me acabó el puntaje Voy a terminar con cero Voy a terminar con cero puntaje Loco Nunca he terminado con cero Creo que Ah, listo No pasa nada Ya Yo pensé que pasaba algo Como que Perdía El juego Bueno Este Este bomb Me he consumido todo el tiempo Hijo de perra No tengo No tengo puntaje No conseguiré nada Más encima De coche a su madre Se demoren a aparecer Loco Ya Pollo Ya Cuando se va a saltar Atacabrezca Apareció el tiro Más encima Cuando quiero huear Ay Me No Toma mierda Toma No se muere Es inmortal Toma Toma Uy Concha a su madre Le pego y no le hago nada Ay Ya me tiene chato Me tiene Agotado Más encima Ha sido algo más fuerte Que me enfrentaron Todo el Let's play De Bumberman Hero Lo maté Iba a atacarlo ¿Caché? Y lo maté Sin puntaje Perfecto Sin puntaje Ay Seco Al Habitación número 4 Por favor Nitros Tú de nuevo Ha Tú has llegado Finalmente Llegaste hasta aquí Sí Sí Muérete Muérete La Larga batalla Al fin va a acabar Debe acabar Mejor dicho No va No al fin Debe Ven hacia mí Niño bomba No soy niño Soy hombre Nitros Al fin nos enfrentamos De nuevo en Adok ¿Qué es eso? No sé qué es eso Hay que romperlo Hay que romperlo Hay que romperlo Bueno igual no me queda mucha vida Ya sí que tal lo vemos Nitrosculiao 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 Ya no tiene escudo Ya no tiene escudo Ya no tiene escudo Sabía que lanzara la bomba Y ahora la lanza De una manera totalmente Y distinta Ay voy a morir Toma Ay Bien 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 Excelente Nos pateó La raja El juego es fin Y ahora Yo lo digo cuando se acaba el huayaco No cuando se acaba Vamos de nuevo a la boss room 4 Ya Ni 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 Toma Au Déjame romper las hueas primero Después peleamos vos y tú Ay 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 Puta de la concha, tu madre, olvide que hacía esa wea. Me violó, weón. Me violó. ¡Ay, mi nitroscuche! ¡Hijo de puta, weón! ¡Nitrosculeado! ¡Hijo de perra! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Tengo mala puntería encima. ¡Ahí está! ¡Escapa, escapa, 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 escapa! No sé qué hizo. ¡Ya! ¡Toma! ¡Listo! Ya estás libre de todo. ¡Aaah! Es que es loco, no puedo estar concentrado de tantas weas. Lanza diamantito. Y encima parece que cuando lo invoca es inmortal en un minuto. ¡Toma, mierda! Ya te hice un daño, ya estoy contada. ¡Ay, uy, uy, uy! No te cuidas con... ¡Ay! A ver si me invoca el fuego, weón. ¡Qué chuche este compadre! ¡Es muy... ¡Es muy hijo! ¡Es muy hijo de puta madre! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, Dios mío, nitros! ¡Ay, Dios mío, nitros! ¿Saben qué? Si pierdo una vez más voy a pausar el video hasta hacerle un buen daño y después lo recupero. No sé. ¡Ay, Dios mío, nitros! 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 ¡Ay, las bombas de nitros! Los picos de nitros Toma nitros Te hice daño Hay las bombas de nitros Hay los picos de nitros Nitros Para de saltar Para de saltar Para de saltar Te hice daño Bien, te hice daño A ver Hay las bombas de nitros De nuevo No debería lanzar las dos bombas O sea, lo ataque de las dos bombas Dos veces consecutivas Es ilegal Es ilegal ¿Esto se rompe o no? Ay, no puedo preocuparme De tantas we... Ay, weón No entendí Cómo mierda pasó eso Ay Es bueno para saltar el weón Y para cagarme la existencia Weón, te debería sufrir daño ahí Weón Toma mierda Ay Toma En toda la cara Weón Toma nitros Culeado Nitros Culeado Nitros Culeado Esto no va a ser bueno Ay Me sorré Toma nitros En toda la cara Weón En toda la puta cara Que tenía Ay 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 Puta madre Bueno Escapé como de cuatro weas Así que En cierto nivel Fue el El daño peor En fin de cuentas No Porque Eh Ahí le ganamos Bien Bueno Como te sientes Fue el daño menor Porque igual Cualquier daño me hacía lo mismo Así que Le ganamos a nitros Con chatuar Le ganamos a nitros Weón Fue difícil Pero Lo hicimos Pin Ay Lo logramos Chicos Así es Divinamos con nitros Ay Oh Bomberman Te odio ¿Dónde estoy? Por ¿Por qué estoy aquí? Weón El golpe fue tan fuerte Que tiene amnesia Weón Uy Esto es extraño Ahora lo recuerdo Yo soy el Yo soy El entrenador De la base de Bomberman Garaden borró mi memoria Y me controlaba Nitros era bueno Uy Esto no lo esperaba De verdad no me lo esperaba Te daré mi poder a ti Defeat Bagular For me Venza Bagular Por me Lo haré Aunque no sé quién eres Nitros, por buen Sigo siento nitros Toma mi poder Cuento contigo Bomberman Gracias nitros Te me cuidas Chao nitros Ahora Es hora de vencer A otro weón más Pero Esto será En el próximo video Muchas gracias por ver gente Y no perdemos la siguiente edición Suscríbanse a mi canal YouTube Y al grupo En Facebook Y Twitter Para encontrar mi actividad más reciente Eso sería todo Nos vemos Cuídense Adiós No olvides colocar Me gusta al video Y suscribirte a mi canal de YouTube Además de buscarme por Twitter Y Facebook Donde encontrarás mi actividad más reciente Gracias por ver mi video Yui No olvides Yui